Tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí ¿Por qué? Como todo te voy a locurarte Tú de la misión, divíjate Flores y divíjate Ya no quiero un guay, no pánchate Si, si Mira, cuando así, tú, nosotros te voy a locurarte ¿Por qué? Tú de la misión, te voy a locurarte Mira, cuando esták con el monasterio, mande Se me va a locurarte sólo por mirarte Nunca te senté tanto porque tú me cambié Si yo me arrastre-te con el monasterio, no lo dejaste Ya no sé ni manzarte Se me va a locurarte sólo por mirarte Pocaé a locurarte cómo es que tú me cambié Yo por ti, tú por mí 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 Tú por mí, ¿qué lo dirías? Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Por mí Colgando el cuello los juguetes No veas de flores y billetes Flores y billetes Te amo por bailar, machete Así sí Mira, mamá, chito, nosotros te temete Pa, pa, pa No quieres que le preste Somos dos cantantes como los de antes Te respeto los monedos y diamantes Te amo para el corazón lo con mirarte Te canto por tiempo pa' que tú me cante Somos dos cantantes como los de antes Te respeto los monedos y diamantes Te amo para el corazón lo con mirarte Te amo para el corazón lo con mirarte No, no, ¿cómo es? Se sienta Me por ti, tú por mí, tú por ti, tú por mí Te amo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí Yo lo dije antes Pa, pa, pa No quieres que le preste Somos dos cantantes como los de antes Te respeto los monedos y diamantes Te amo para el corazón lo con mirarte Se me para el corazón lo con mirarte Porque tú me cante Porque tú me cante Somos dos cantantes como los de antes Te respeto los monedos y diamantes Te respeto los monedos y diamantes Te amo para el corazón lo con mirarte Porque tú te intento pa' que tú me cante Te amo para el corazón lo con mirarte Te amo para el corazón lo con mirarte Y yo por ti, tú por mí Te amo para el corazón lo con mirarte Y yo por ti, tú por mí ¿Para mí lo con señor? Lo con amor Te amo por mí Yo por ti, tú por mí Yolio Yuno ¿Tú sabes? ¡No! 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 Dime, timbre y mirarte Te amo por bailar, machete Así sí Mira para el machito, nosotros te prometes Pa, pa, pa No quieres que le apretes Sos modos cantantes como los de antes Te respeto en bonitos y diamantes Seme para el corazón lo cual mirarte Porque tope tanto pa' que tú me cante Sos modos cantantes como los de antes Te respeto en bonitos y diamantes No, no, ¿cómo es? Se sienta Te mamá, te mamá, te mamá Te mamá, te mamá Te mamá ¡Gracias! 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 No existo un día